El tema de la violencia es el principal problema en la región. Los indicadores del BID, las encuestas, latino barómetro y las que hacemos en nuestros países ponen al tema de seguridad ciudadana en primer orden, digamos esto ya es una realidad completamente objetiva. A pesar de ser el problema número uno de casi todos los países de América Latina, hemos venido haciendo política en este tema, reaccionando, reaccionando a situaciones difíciles, haciendo cosas y de golpe hubo un consenso en la importancia de sentar a la gente que está haciendo la tarea, que está haciendo la política para aprender colectivamente cómo se abordaban los problemas. Bienvenidos entonces a la construcción de una región y una sociedad más segura. Muy buenos días, mi nombre es Natalia Alvarado, estoy encargada de la coordinación general del área de seguridad ciudadana y del Banco Interamericano de Salud. Bienvenidos. Tenemos un grupo de ministros, jefes de agencia, viceministros que se sientan alrededor de una mesa y el resultado es extraordinario porque además del evento en sí mismo, se creó una red de trabajo y de consulta permanente que ha sido muy efectiva. Cuando tienes 15 países sentados alrededor de esa gran mesa en el otro mundo, escuchando de expertos de materiais, intercambiando ideas, teniendo la capacidad en un ambiente seguro de preguntar preguntas sobre cómo resolver problemas locales, eso es muy valioso. Y este tipo de evento hace con que nos paremos, desayamos de nuestro local común y tengamos momentos de reflexión. No queremos que las personas que vuelvan a sus barrios... qué hacer y qué no hacer. Y nosotros estamos aquí para también compartir nuestra experiencia, para que otros aprendan qué hacer y qué no hacer. Así que necesitamos crear un ambiente donde la gente habla de cosas, y lo escuchamos hoy. Y eso no funcionó. Porque si no permitimos la falta, si no tenemos el aprendizaje de la falta, nunca intentaremos que nos acompañan. Y para nosotros eso es una oportunidad de aprendizaje como una universidad en tres días. Aprender de otras experiencias y esa experiencia es conocerlas de cerca acá. Entonces, así, es una troca de experiencia que no tiene descripción, es, así, importantísima. Y muy importante no solamente el qué, sino el cómo. A los diálogos les llevamos algo que llamamos las clínicas de seguridad ciudadana, el nivel muchísimo más técnico, también regional, y el cómo de esa buena política. Esperamos que en las evaluaciones, ojalá haya resultados. Y en otras instituciones que nos han podido contarnos con información. De manera que la verdadera, rápido. Esta clínica de seguridad también trae un lenguaje mucho más científico, más técnico, más dirigido, que hace mucha falta en el Ministerio. Estas clínicas incluyen visitas de campo a las experiencias de seguridad ciudadana más relevantes que tiene el país anfitrión. Esto nos permite entender cómo se han implementado y aportar un mayor valor agregado para este tipo de encuentros. Temas importantes para la región es lograr una mejor policía más cercana al ciudadano. Prácticamente no se puede tomar decisiones si no tienes información. Un tema importante en la agenda de seguridad ciudadana es el combate frontal a la violencia contra la mujer. Una de las cosas que nos deberíamos buscar mucho en estos encuentros es también hablar sobre juventud. Juventud y educación. Yo creo que el siguiente gran frente en la lucha contra el crimen será la reforma de la prisión. Aprovechando un poco de dinero para agradecer a ti. Agradeciendo igualmente la invitación para Argentina. Agradezco la oportunidad. Agradezco la invitación que se hizo en nuestro país para asistir a este evento. Quiero agradecerle al gobierno nuevamente al Lismo por esta oportunidad. Manifestarles el agradecimiento del pueblo atureño hacia todo este apoyo que le están brindando a nuestra querida nación. Dado que hoy lo que estamos viendo en el continente, particularmente en Latinoamérica, es que el Banco Interamericano de Desarrollo se ha convertido en un eje convergente de los gobiernos, de los ciudadanos, del sector privado y de la propia banca, pero también de la academia para producir soluciones efectivas. Creo que este diálogo y la seriedad con la cual se ha abordado el tema política en seguridad ciudadana en los últimos años empieza a dar resultados y estamos muy orgullosos de ser parte de ese esfuerzo.